Reciban un cordial saludo, queridos fieles oyentes de nuestro canal, en las manos del Maestro. Al despertar, nos maravillamos con el nuevo día que Dios nos regala. El dulce canto de las aves y la luz radiante del sol alegra nuestra vida. En cada amanecer, Dios nos envía sus bendiciones y nos invita a abrir nuestros corazones para recibir las enseñanzas que nos tiene preparadas. La vida, mis queridos amigos, es como un campo fértil que necesita ser sembrado y cultivado y la paciencia que tengamos influye en las semillas que plantamos y en las decisiones y acciones que elegimos cada día. La paciencia nos da la capacidad para perseverar en el tiempo de espera. No es mantenernos en calma mientras el tiempo pasa, ni aprender a sobrellevar la situación. Es una fuerte confianza en la soberanía de Dios y en lo que Él permite en nuestras vidas. Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que necesitamos aprender y experimentar para crecer y madurar. Así que, tengan gran expectativa por lo que Dios hará en sus vidas, porque sus caminos son misteriosos y sorprendentes y a través de ellos les dejará experimentar su amor y su gracia. Abran sus corazones y sus mentes a las bendiciones que Dios tiene para ustedes en este día. Que Dios los acompañe en cada paso del camino. Bueno, hablemos un poco de lo que es perseverar, porque tiene que ver con la paciencia. La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Esta frase del filósofo Jean Rousseau nos recuerda que la paciencia es difícil de aplicar en ocasiones, especialmente cuando enfrentamos desafíos o demoras en nuestra vida. Pero si perseveramos en la espera, la recompensa será segura y muy gratificante. Resistamos la tentación de impacientarnos cuando las cosas no salen como esperamos. La paciencia es una virtud valiosa que, a pesar de las dificultades momentáneas, los frutos son realmente satisfactorios. No es solo para soportar la adversidad y los problemas personales, también es para ser amables. Por eso nos dice que debemos ser pacientes con todos. La paciencia sobrevive a todo, al enojo, a la frustración y la derrota más desastrosa. No nos cansemos de sembrar paciencia porque al final cegaremos. Siendo tan útil la paciencia en nuestra vida, ¿por qué no nos apresuramos a tenerla? Las condiciones nunca serán perfectas. Por eso la tendencia es a quedar frustrados. La paciencia es necesaria ya que los resultados no siempre llegan de inmediato. Pero no debemos confundir la paciencia con la pasividad. La paciencia es un mandato y un don de Dios que no viene de nosotros mismos. Es parte vital del fruto del Espíritu Santo que implica confiar en Dios en medio del proceso y continuar sin perder la esperanza y sin rendirse ante los obstáculos. Cuando la impaciencia y el desespero encuentran un lugar en nuestros corazones, nos vemos atrapados en la ansiedad al no ver resultados inmediatos, ni el cumplimiento rápido de nuestros deseos y metas. Esta impaciencia no nos beneficia y puede llevarnos por caminos equivocados. En lugar de permitir que gane ventaja y el desespero controle nuestros pensamientos, vivamos por fe y no por vista. Esto significa confiar en lo que Dios nos ha dicho en su palabra, creer en sus promesas y aceptar su amor incondicional. Cultivar la paciencia en nuestra vida diaria no es una tarea fácil, pero es esencial para nuestro crecimiento y bienestar. Necesitamos aprender a confiar en que incluso cuando no entendamos lo que está sucediendo, Dios sí lo sabe y está en control. Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso en medio de las circunstancias inciertas y difíciles. Es por eso que debemos pedir a Dios que nos llene con su Espíritu Santo para que la paciencia se convierta en parte integral de nuestro ser. Necesitamos reflejar el amor y el carácter de Dios en todo momento, mostrando paciencia hacia los demás y en todas las circunstancias que enfrentemos. Aprender a esperar es un desafío constante en nuestras vidas. En un mundo lleno de inmediatez y de gratificación instantánea, la impaciencia se convierte en una compañera constante. No olvidemos que la paciencia no es simplemente una pausa en el plan de Dios, sino que es parte integral de su plan y Él sabe lo que hace. En nuestro camino de espera es fundamental recordar quiénes somos nosotros y quién es Dios. Reconocer nuestra naturaleza limitada y la grandeza y sabiduría de nuestro Creador nos permite confiar en su diseño perfecto y en que sus tiempos son siempre adecuados. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Querido Dios, te pido que me concedas valentía para superar el miedo, la duda y la incertidumbre que a menudo me detienen. Ayúdame a confiar en que cada pequeño paso que dé me acercará más a mis objetivos y a tu propósito. Permíteme disfrutar el proceso de la espera y celebrar contigo cada logro, aprendiendo de cada desafío que encuentre en mi camino. Confío en tu tiempo perfecto. Dame paciencia y fortaleza para esperar en tu plan divino. Ayúdame a confiar en que, aunque no vea los resultados de inmediato, tú estás trabajando en mi vida. Ayúdame para que tu Espíritu Santo me guíe y me impulse a perseverar. Amado Señor, expreso mi deseo profundo de no seguir los pasos acelerados de la sociedad en la que vivo. Reconozco que la paciencia está desapareciendo rápidamente del entorno, pero hoy me comprometo a comportarme de manera diferente. La paciencia no es una opción para mí como seguidor de Cristo. Es un mandato y un don divino que proviene de ti. Hoy, recibo tu llamado a ser humilde y amable, a ser paciente con los demás y a tolerar sus faltas por amor. Padre, ayúdame a revestirme con tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Anhelo mostrar una paciencia genuina como parte de mi carácter cristiano. Señor, reconozco que no nací con la capacidad de ser paciente por mí mismo. Entiendo que la paciencia no es simplemente una fuerza de voluntad inquebrantable para no desesperarme, sino un regalo que viene de ti, dado a aquellos que han sido redimidos por Cristo y en quienes el Espíritu Santo les manifiesta su fruto. Señor, reconozco que la impaciencia y el desespero han encontrado un lugar en mi corazón en ocasiones y te pido perdón por eso. Me arrepiento por dejar avanzar la impaciencia en mi corazón y por permitir que el desespero controle mis pensamientos y mis acciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apreciados amigos y hermanos, La paciencia va más allá de esperar pasivamente por algo. Es un proceso activo que nos desafía a crecer y a madurar en nuestro caminar con Dios. En el transcurso de la espera, podemos descubrir la fuerza interior que Él nos da y el carácter que estamos desarrollando. Es en esos momentos que experimentamos una transformación profunda en nuestra vida. Les animo a vivir por fe y no por vista, confiando en lo que Dios les ha dicho en su palabra. Cultiven la paciencia en su vida diaria. Recuerden que en aquellos momentos en los que no entiendan lo que está sucediendo, Él sí lo sabe y está en control. Él tiene un propósito en cada circunstancia, incluso cuando todo es incierto. Es mi oración que Dios los llene con su Espíritu Santo para que la paciencia se convierta en una parte integral de su ser. Que reflejen su amor y su carácter en todo momento, mostrando paciencia hacia los demás y en cada situación que enfrenten. Para finalizar, quiero invitarlos a suscribirse y apoyar este mensaje. Si estas palabras han sido una bendición para su vida, por favor, compártelas con aquellos que puedan necesitarlas. Además, los invito a conocer mi último libro titulado Cartas de Dios para ti, disponible en mi biblioteca virtual en Amazon.com. Estoy seguro que este material será de gran bendición para su vida. Que la paz de Dios reine en sus corazones mientras cultivan la paciencia y confían en el desarrollo de su propósito. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para recibir salud. Un auténtico elitzer de gran bendición para tus momentos de mayor debilidad. Este libro de oraciones y palabra de Dios será como el manantial de vitalidad que tu cuerpo y espíritu necesitan.